Buenos días, hola, gracias por la querencia. En serio, doctora, ¿cuál de ustedes que tiene un poquito de su hijo? No sé, voy a probar si soy yo. Déjame ver si soy yo. ¿Me avisa? No, porque yo tengo audí... Yo también tengo los audífonos, pero estoy cerca de la tele y como siempre... Ah, no, corregido. Ya está, doctora, el suicidio es heredito. ¿Cómo ha aprendido? Mira, Víctor, esa es una pregunta que me hacen muy frecuentemente los estudiantes, sobre todo cuando estamos haciendo una historia clínica a las personas y nosotros instruimos a nuestros médicos generales que deben preguntarle a las personas si en la familia ha habido algún suicidio y de una vez surge la pregunta que me acabas de hacer, si el suicidio es una conducta aprendida o una conducta heredada. Bueno, pues te voy a decir, realmente el suicidio se tipifica dentro de la cápita de los antecedentes familiares en salud mental porque es muy importante el antecedente de si en la familia ha habido algún suicidio. ¿Por qué? O sea, ¿qué es hereditario? ¿Qué se puede heredar? No genéticamente, o sea, hay una cosa importante, nuestro temperamento está formado por dos cosas, lo que heredo por los genes y lo que aprendo después que yo nazco. Entonces, lo que tenemos en el suicidio es una conducta aprendida que se va a interiorizar como si fuese una cultura de familia. ¿Por qué? Tú aprendes en tu casa a comer la comida como la hacen en tu casa, tú aprendes en tu casa a desayunar si en tu casa desayunan, si no, no desayunas, tú aprendes a celebrar la Navidad como lo hacen en tu casa, o sea, son culturas. Eso es como un precio familiar que hay acuerdos donde la familia tiene reacciones a una situación porque se aprende dentro del centro de la familia. Asimismo, por ejemplo, vivir el duelo es una cuestión cultural que la familia le pasa a sus miembros. Por ejemplo, cuando fallece uno de los miembros, hay como si fuese un acuerdo de cuál es la forma en que van a hacer el velatorio, de cuánto tiempo van a pasar en lo que son los actos fúnebres, de cuánto tiempo se va a vestir de luto la familia. O sea, todas esas cosas son culturas traspasadas en la familia. Asimismo, se aprenden las conductas como estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene la necesidad de, una vez que hay un suicidio en la familia, hacer una intervención familiar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una figura importante de la familia tiene unas ideas que materializan un suicidio, entonces se queda como una enseñanza en el inconsciente de la familia el hecho de que esa conducta es una salida a problemas. Por eso, en el suicidio está prohibido, y la ley, ya eso lo hemos tocado en otros programas anteriores, la ley prohíbe que se identifique el suicida, se identifique la causa del suicidio, y también que se diga detalles importantes de la forma de la muerte. Eso no se puede publicar, eso está prohibido. La OMS tiene unos alineamientos que no respeta la prensa, con el tema de que en esos casos no se puede decir claramente cuál fue la causa, ni siquiera identificar al suicida. Y esto es por el efecto de imitación que tiene la conducta. Pero la familia, la familia sí sabe lo que pasó. O sea, la familia sí sabe internamente en su intimidad familiar que esa muerte no fue un accidente, que esa muerte fue un suicidio. O sea, eso no se cumple en absoluto, doctor. No, porque tú sabes que está el tema del hecho, de cómo ocurrió el hecho de la información que manejan las personas cercanas, y que de una u otra manera, entonces a veces hay notas suicidas, es hallado por uno de los familiares, el rumor incluso. Hay familias que quieren mantener en secreto un suicidio por mucho tiempo, pero finalmente los miembros terminan enterándose, porque los secretos de la familia siempre salen. Entonces, cuando las personas reconocen eso como una conducta familiar, tienen esa opción en su cerebro, como una respuesta aprendida. Así como cuando tú estás en una discusión y te comienzan a salir insultos que tú has escuchado la vida entera sin tu darte cuenta, a sí mismo, es esta conducta, las personas tienen una sensación de estar atrapado, de estar en un problema que no pueden resolver, de una situación emocionalmente inadecuada, llega a su cabeza como una idea, como una solución, el suicidio. Doctora, cuando en una familia sucede, se da esa situación en que una persona se suicida, ¿cuál y cómo debe ser el manejo que a partir de ese orden es para evitar que otros miembros de la familia puedan cumplir con la misma situación? Sí, principalmente, Víctor, hay que mandar el mensaje claro de que eso no es una conducta aceptable, ni siquiera una conducta que tiene una posibilidad de repetirse, porque se debe clarificar exactamente que eso es un error, que no hay una solución, porque hay tres tipos de suicidio. Está el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico. El anómico es cuando hay una enfermedad psiquiátrica. Si hay una enfermedad psiquiátrica en la familia, como depresión, por ejemplo, entonces hay que investigarla y tratarlo. Si hay un suicidio altruista, como por ejemplo la gente que se quite la vida por una causa, tenemos por ejemplo la cultura japonesa, la cultura árabe, que hay suicidios para reivindicar una causa. Y cuando los nazis utilizaban el cianuro de la muela para conocer... Así es, que era el mecanismo de no traicionar a sus compañeros cuando eran prisioneros de guerra, entonces ellos se ponían una sustancia venenosa y ellos ingerían esa sustancia para no ser presionados a traicionar a sus compañeros. Y también está el suicidio egoísta, que es cuando yo me quito la vida para no enfrentar una situación. Y cuando yo tengo una situación delicada, me quito la vida para yo salir de la situación sin importar si le dejo a otra persona la situación. O también está el suicidio pasional, que también es un suicidio egoísta, donde la gente suele quitarse la vida para generar la culpa en la otra persona. Entonces se interviene desculpabilizando, quitando las creencias con respecto a la muerte por suicidio y también dándole la connotación real de que no te estás reivindicando el alma a tu vida, sino que todo lo contrario, esa conducta poco aceptada y es una conducta que de una u otra manera deja un malestar de dificultad para aceptar lo que ha pasado en el resto de la familia. ¿La idea suicida es parte de los síntomas de una enfermedad subyacente o algo así? Así es. 50% de las personas con depresión tienen ideas suicidas y más de un 25% lo intentan. Doctora, el suicidio es heredado o aprendido. El tema que la doctora, con exactitud, tocó hoy aquí en contacto diario. Por la premura verdad de la necesidad que tiene, con su sagrado deber de devolver la salud a sus pacientes pues que hemos llegado al final. Ya que ella no está en fase, tiene que trabajar. Por la doctora, por la doctora. No estoy en fase. El próximo viernes nos recontaremos de nuevo una vez más con la doctora Milagros. Y eso es un tema más interesante que comparte con todo el público.